Soy la doctora Brenda Carolina Mendoza Robledo, responsable del programa de Cáncer de la Mujer en Jurisdicción Sanitaria 8. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una autoexploración en 19 pasos. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos frente a un espejo, puede ser después del baño. El paso número uno es agacharse y voltear a ver al espejo que sus mamas estén simétricas y no haya ninguna retracción. Paso dos, regresamos a nuestra posición y los brazos firmes a los costados, igual vamos a revisar que no haya ninguna retracción. Paso número tres, colocamos las manos en las caderas e igual seguimos viendo en el espejo que estén simétricas, no haya retracciones y no haya cambios en nuestra piel. Paso número cuatro, vamos a elevar nuestros brazos, igual revisando que no se quede ninguna parte de nuestro pecho y no haya cambios. El paso cinco y paso seis es del lado derecho y el lado izquierdo por igual. Vamos a colocar nuestros dos dedos debajo de la oreja y en una línea recta hacia la punta del cuello vamos a buscar cualquier tipo de bolita que podamos encontrar. Paso siete y ocho, colocamos nuestros dos dedos por encima de nuestra clavícula revisando que no tengamos ninguna bolita por la parte superior y por la parte inferior, lo hacemos de manera bilateral. Paso nueve y diez, vamos a colocar nuestros brazos atrás de nuestra cabeza y con la mano contraria vamos a empezar a revisar nuestras axilas buscando cualquier tumoración que cause dolor. Paso once y doce, colocamos nuestros dos deditos en la boquita del esternón y vamos subiendo hacia el cuello buscando cualquier tumoración. Paso número trece, coloco mi mano derecha en la parte posterior de mi cabeza con mis dos dedos de la mano izquierda voy a empezar de arriba hacia el centro en forma de espiral, haciendo un poco de presión buscando cualquier tipo de tumoración. Paso número catorce, coloco mi mano izquierda en la parte posterior de mi cabeza con mis dos dedos de la mano derecha en manera de espiral voy a empezar a buscar cualquier tipo de nódulo de arriba hacia el centro. Siempre haciendo un poquito de fuerza. Paso número quince y dieciséis. De igual manera, coloco mi mano derecha en la parte posterior de mi cabeza y en la línea media axilar hacia el pezón voy a empezar a hacer un poquito de fuerza revisando que no haya ninguna tumoración. Paso 17 y 18 vamos a revisar nuestros pezones con la mano contraria revisamos el pezón mis dos dedos voy a hacer una especie de círculos alrededor del pezón posteriormente vamos a abrir presionar buscando que no haya salida de líquidos extraños. Paso número 19 levanto las manos y me acuesto ahora vamos a realizar esta misma exploración de los 19 pasos en otra posición recuerda realizar esta exploración una vez al mes en caso de encontrar algún nódulo o tener algún signo de alarma que puede ser salida de secreción por el pezón o dolor cambios en la pigmentación de tu piel acude a nuestros centros de salud si eres una paciente entre 40 y 69 años puedes acudir a nuestros hospitales para que te realicen tu mastografía recordemos que el 19 de octubre es el día contra la lucha de cáncer de mama cuídate acércate a nosotros que estamos para servirte Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado ¡Gracias por ver el video!